Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales, el canal donde usted me sugiere una canción y si nunca la he escuchado en mi vida, pues con mucho gusto la voy a reaccionar siempre que el tiempo me dé. Ok, recuerde si usted es nuevo en el canal, estamos sorteando 100 dólares, solo una persona los va a ganar, solo vamos a sortear 100 dólares entre los que se suscriban al canal, yo les voy a decir cuándo se realizará el sorteo, pero suscríbase para que participe en la rifa, nada más hace click ahí donde dice suscribir y ya, de repente se gana 100 dólares. Ok, ¿a quién tenemos hoy? Ya se me olvidó por estar hablando, Jorge González y la canción Fe, recomendada ahí en los comentarios, les voy a decir quién es Jorge González para los que no lo saben. Es un famosísimo cantante chileno, dice Wikipedia, es el vocalista y escritor y bajista de la banda Los Prisioneros, que es considerada por muchos como la más popular banda de rock en Chile. Jorge González grabó seis álbumes con los prisioneros y cinco como solista, así es que yo no sé si después de este álbum parece que este solista él volvió con los prisioneros, cualquier cosa déjenme saber, porque yo sí no estoy enterado. Ok, esta se llama Fe y es Jorge González. Dama, yo soy quien habla, como estás, calla, solo te quiero. Dama, escúchame una vez. No, 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 no voy a pedir amor, te ves feliz y me gusta que seas feliz. Ok, estoy como hipnotizado con la canción, por eso es que estoy tan callado y tan concentrado. Con los recuerdos de nuestro amor. No, 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 no. Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Dama, escúchame una vez No, no, no Sabes, escúchame esta vez Por favor, seré feliz Y yo sé que me quieres feliz Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Oye, escúchame una vez Vuelvo a tener fe Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Ok, necesito detenerla un poquito Estoy tan concentrado en esta canción Que se me está yendo, se me está yendo El señor Jorge González, entonces A la voz de los prisioneros Es interesante como esta canción es bien lenta Como que es el rock más lento Que yo he escuchado en mi vida Inclusive Sí, inclusive E inclusive Pues el cantante como que Canta bien lento también Dice Llano Orihuela Orihuela El 94% de las veces que extrañas a alguien Simplemente te estás extrañando a ti cuando eras feliz Qué profundidad de pensamiento Franchi Digan lo que digan de Jorge Siempre va a ser un grande Alejandra C Dice No voy a pedir amor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Desde Perú Escuchando Frente al mar Frente al mar La vida es más sabrosa Yo me atreví a decir El mejor compositor Yo me atrevería a decir El mejor compositor Cantante de Chile Entre Sudamérica Y el mundo Uno de los mejores Dice el señor Juan Caravaggio Así es que esta canción es como Dejando Ir a otra A una persona Y pues Empezando una buena vida Con Con esperanza Creo que eso es la fe De la que habla esta canción Y empiezo a saltar Oye Te escucha alguna vez Vuelvo a tener fe Tiene un final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a saltar Por favor Por favor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Niña Escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Por favor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz ¿Será todo? ¿Le quedan diez segundos? Espera Jorge González La canción fe Cuando decía que un rock lento No quiero decir nada malo con eso Sino que pues un rock Despacio Sin prisa de nada Muy bonita la voz De el señor Jorge González Esta es la primera vez Que lo oigo como solista No me acuerdo Cuáles escuché De Los Prisioneros Creo que solo hay una canción Que escuché en mi vida De Los Prisioneros Y no me acuerdo Cuál es en este momento Pero este Si tiene una recomendación A otra canción de él Así como Como solista Pues déjamelo saber Aquí en los comentarios Me voy Recuerde Suscríbase De repente se gana Cien dólares Se viste bien bonito Y se va para una cita Y se encuentra Tal vez una novia A un novio Y se casa Y se encuentra